Claudio, desde La Barrera, ¿cómo has visto el partido? Bueno pues, creo que empezamos bastante bien, llevando nosotros el peso del partido, llevando el control, quedando dos oportunidades de gol. Cuando ellos nos meten el 0-1, viene precedido de un fuera de juego, claro, pues me conoce a mí, pero luego creo que el segundo tiempo, menos las dos opciones que tuvimos, una de Fren y otra del centro de David García, que fue el empate, que creo que después fuimos un juguete en manos de un niño, ¿sabes? Hicieron lo que nos dieron la gana, llevaron al partido y la verdad que hoy yo creo que hemos tirado en estos dos partidos por la borda todo lo que hemos hecho bien de una primera vuelta.